Somos las Queen Yeyes, grupo tributo a Fangoria en Anfi y Rubias. No sabemos tocar, no sabemos cantar, pero os lo vais a pasar genial. Si, iba paseando ayer, ya siempre tan feliz, de sola la gran vía. Si, aún me cuesta comprender, como llegué hasta aquí, como fui aducida. Y no, ahora quieren abrirme y no, porque van a estudiarme y tú, me parece que te da igual. No, soy un experimento, no, pero que es este invento y tú, no te quieres enterar. Y ya no sé qué pensar, ni qué me quieren hacer, esta patrulla de aliens que anda acaba, acaba, hey. ¿Y de qué sirve de estar, si no me van a entender, este platillo volante me ha cogido de ley? Y no sé dónde voy, ni cómo voy a terminar, o si me soltarán, después de inauditarme y no. No, quiero ser un loco más, de los que se burlarán, mejor será olvidarme y no. Ahora quieren abrirme y no, porque van a estudiarme y tú, me parece que te da igual. No, soy un experimento, no, pero que es este invento y tú, no te quieres enterar. Y ya no sé qué pensar, ni qué me quieren hacer, esta patrulla de aliens que anda acaba, acaba, hey. ¿Y de qué sirve de estar, si no me van a entender, este platillo volante me ha cogido de ley? Hay la unis que me han abducido, que soy de amici, me llevan a Marte, me llevan a un platillo, ye, ye. Que me atusta, que me atusta, como es el extraterrestre, mucho mejor que eso, es una experiencia maravillosa. Que nos llevan a tu planeta, vámonos todas las, y ya no sé qué pensar, ni qué me quieren hacer, esta patrulla de aliens que anda acaba, acaba, hey. ¿Y de qué sirve de estar, si no me van a entender, este platillo volante me ha cogido de ley? ¿Y de qué sirve de estar, si no me van a entender, este platillo volante me ha cogido de ley? ¿Y de qué sirve de estar, si no me van a entender, este platillo volante me ha cogido de ley?